¡Suscríbete al canal! Una cintura que atrapa, que te envuelve y te arrebata, te tira a un abismo Y si le cae no copea, ella se tiene confianza y así la describo Ella es fantástica, modela cuando camina y por eso es mi inspiración Un poco romántica, solo yo puedo llegarle porque sabe que soy la excepción Ella es fantástica Un poco romántica Hay un montón de hombres detrás de ella, pero es inteligente además de bella Con su juego de palabras los enloquece y si ya no le gustan desaparece Yo no sé si fue un beso o fueron dos, solo sé que de mí se enamoró Porque cuando la llamo se obsesiona, quiere que me la lleve a Barcelona Le llueven los hombres, sea de noche o de día, pero como no contestan muchos piensan que es fría Pero yo les aseguro que cuando está conmigo todas esas tonterías pronto se le olvidan Ella es fantástica, modela cuando camina y por eso es mi inspiración Un poco romántica, solo yo puedo llegarle porque sabe que soy la excepción Ella es fantástica Un poco romántica Cae la noche y se arregla y se maquilla para las demás, es una pesadilla Con su mirada causa sensación, se pone a bailar cuando escucha mi canción A salir todos quieren invitarla, su figura inspira a amarla Por su mirada me llevo a otra estación, con sus labios caigo en la tentación Le llueven los hombres, sea de noche o de día, pero como no contestan muchos piensan que es fría Pero yo les aseguro que cuando está conmigo todas esas tonterías pronto se le olvidan Ella tiene ojos encantadores y cualquiera que la ve se enamora y mismo Una cintura que atrapa, que te envuelve y te arrebata, te tira a un abismo Y si le cae no copea, ella se tiene confianza y así la describo Yo, yo Ella es fantástica, modela cuando camina y por eso es mi inspiración Un poco romántica, solo yo puedo llegarle porque sabe que soy la excepción Ella es fantástica, modela cuando caminaba cuando me ponía años poco romántica Solo yo puedo llegarle porque sabe que soy la excepción The Project Es fantástica Es fantástica Es fantástica Es fantástica